Música 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 Bueno, por ahí mi gente tenemos a Yera ¿Cómo está la cosa hoy? Hoy no venimos a coger pescado chiquito Venimos a coger A otros Animales A otro nivel Como sea, a otro nivel Bueno, estamos en el magnífico Quizás pasemos por el fantástico A recoger unos Otro tipo Un poquito de rojo Quizás paremos más adelante y cogemos una chesna Pero bueno, hoy vinimos por los Por unas picuas El caballo de las picuas Miren, miren ¿Es una picuas? ¿Eh? Una picuas, una picuas El pichero ahí, el pichero Vamos, aquí se va ¿Para qué se va allá? Aca Música 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 Miren mi gente Clase de tronco de carnal Le vamos a meter para allá Tira la palabra ahora Mi gente, como es que dice el dicho Si quieres un pez grande, usa que? Carnal grande Ahí está mi gente Ahí tenemos de nuevo al hombre pajado Ahí está el hombre con monofilamento De 80 libras Con una cojinúa completa De la grande Tirada completa para allá vivo Vamos a ver qué es lo que enganchó O si no se está ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si el color ya Música Mi gente, si no se han suscrito, por favor Suscríbanse Denle like al video Que ayuda mucho Se lo agradecemos Tronco de Amberjack Tronco de Amberjack Ay Dios mio Ese sí El mei El mei Alodón de los Amberjack Señor Miren que clase Tronco de Amberjack Si, si Miren para allá mi gente No lo, llena no lo falle A la boca A la boca A la boca mi gente Taza A la boca 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 Oye, me tienen que lavar el piso Señor Miren como ya me tienen eso Tira a la boca Yera, que fue lo que te dije que veníamos a buscar hoy Pero a ver, a ver Dilo ¿Con qué le tiraste? ¿Qué le tiraste? ¿Qué le tiraste? ¿Qué le tiraste? Con el ambellano No, que Ajá Pero ¿Tú sabes con qué querías pescar? Espérate Ayer ¿Tú sabes con qué querías pescar? Con una sardina Así Digo ¿Cómo es eso? ¿Tú no ves con lo que yo estoy tirando? Tira Suéltame el mío ahora Que voy a buscarlo No, pero ¿Qué le vas a ir a tirar fotos? ¿Eh? ¿Cómo pete el mernal? ¡Dale! Espérate 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 Ayúdalo Ayúdalo Entra los dos a cargarlo Para la foto Arriba Entra los dos Mi gente Si eso no pesa 100 libras Estás cerca Espérate 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 En clase de tronco animal No lo puedo coger completo Miren para allá Miren para allá Ese tronco de animal Mi gente ¿Cuánto pesa mi hermano? A ver la pesa tuya ¿Cuánto pesa? Gente con lo que se cogió ese ámbar ya enorme Con una vara Pen Pen Monofilamento de 80 libras Bastante grande Porque estamos Donde estamos Lo que de verdad hay Son vacas aquí No son pescados muy normales Pueden pescarlo con menos Pero hay que trabajarlo Yo Señor Ricardo Con una cojinúa completa El hombre quería con una sardina Pero bueno Con una sardina De verdad que no lo iba a coger El segundo bajadero No Saca el avión Vamos Abra arriba que se siala No te creo No lo vengo No te creo No apoyo con una rodada Sí Y ya hay otro junto conmigo. ¡A la cara! ¡A la cara! ¡DASA! ¡Hanjero! 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 Oye, el que más... echa para acá, el que más hable, el que menos coge nada de todo, por fin un día cojo uno, el tercero que engancho. Caballero, miren con el anzuelo que es. Mi gente, por donde lo traía ya, nada más, se zafó y mira por donde lo traía, por una aleta, clase tronco de animal, mi gente. Si quieren coger pez grande, acuérdense en el consejo, carnada grande, miren las cojinujas que nosotros estábamos enganchando. Ahora Ricardo, fajado con una picu al vivo. Vamos allá, miren, pon para dos, picu al vivo ahí, miren, espérate, deja que la lleve bien arriba. Despacito, despacito, despacito. Dios, pero ven acá, miren, que tú tuntaste, que tú tuntaste hoy. Señor, la reina de la paz. Ay, 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 un toro. Vamos, 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 ¿cómo es mi hermano? No, hombre, dígame, hombre ahí, para que la gente sepa quién es que está para... La chichibicuxi la agarre yo. Ah, Dios mío, no, que acuérdense que este hombre en un video ya le puso, puso una, una nueva especie. ¿Cómo fue que dijo a la especie? ¿Cómo le puso la especie? Vamos, vamos, vamos La tuna, la tuna Que sea este hombre La cogió por los hocicos o por la nariz Bueno, otra Picuita, es bienvenida, llevamos como 10 ya, bueno Llevamos como 6 7, no sé, pero Ricardo cogió una Que vale por 20 Aquella, fíjate que la vamos a pesar Y la vamos a medir porque es la mamá de las Picuas Ayer enganchado con otra más Señores, el hombre de las Picuas Creo que hoy La meta es llevarnos unas 25 Picuitas La ambería Bueno, 25 Oye, esa Picuita es la rica para comer La chiquita, cero Esa es la mejor que hay A ver, dime, ¿cómo va el día de hoy? Buenísimo, mejor no puede ser Sí Y para que no se quede Grande todo Ha roto los récords, los propios récords tuyos Bueno, mi gente Esta es la pesquita de hoy Miren, escaso Pero buenos animales Miren esos dos Amber Yard Ese par de mellizos Miren esas Picuas Miren aquellas Picuas que el Yera nunca falla Ahí está un Amber Yard Tres cojinuitas Un buen Pompano africano Una chesnita Y las viajaivas Por acá tenemos el Yera Yera, ¿cómo está la cosa? A ver Bien Cuenta, cuenta algo de la pesca ¿Cómo estuvo la cosa? Todo estuvo muy bien Como siempre ¿Divertido o no? Y por acá tenemos al señor Ricardo Ricardo, ¿cómo está la cosa? Con una a la tumbada Es que el hombre siempre se faja con los tití Hoy cogió buenas piezas Deja ver el video Y por aquí está el hombre, las tunas Todo muy bien, divertido Todo especial Mejor que el anterior ¿Y cuántos chivis lobis cogiste? Cero y, cero carrero, cero rojo A ver Yera Engancha ahí para Los hamburgias Para tirarse cada uno Fotos con los hamburgias Eso, arriba A ver Yo quiero ver Que Yera Levanten eso Los hamburgias Ayúdalo 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 Que eso solo no va a poder Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí vamos Ahí Ahí Miren, qué clase Sonríe, niño Ahí ríe, ahí Miren, qué clase Ahí está Lleva Pocando Ya, ya Sonro Para Ahora Miren, qué clase Tronco De animal Señor Está buena El animal Entonces lo vas a poder levantar por el brazo Tú y yo Esa cosa Ahora T Ruth Pocando 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 Pocando